Luego de cinco meses de ardo trabajo, se acabaron los incendios en Santa Cruz. Gracias a la planificación, prevención y al gran esfuerzo de nuestros bomberos y voluntarios, logramos liquidar cada uno de los incendios. Este año lamentamos 400.000 hectáreas, pero es casi 10 veces menos que años anteriores. Y así fue como lo hicimos. Descentralización de bomberos de la gobernación a provincias. Más de 4.000 bomberos comunales capacitados. Más de 5.000 valientes bomberos movilizados. 358 incendios de interfaz atendidos. 127 incendios forestales sofocados. Envíos de cisternas, brigadas médicas, equipos de protección y 24 toneladas de alimentos a las zonas afectadas. Nuestro compromiso es trabajar incansablemente para reducir los incendios año tras año. Gestión de Luis Fernando Camacho, Gobernador.